¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí estamos con un nuevo video para que... Y estoy aquí como un video más informativo porque voy a tal vez viaje a Miami, Florida o a Cuba, una de las dos. Y también lo que quería comentaros por segunda parte es que voy a estar mañana en directo, you know, si se faltan. Adiós la cabeza. Pero, por favor, no se van a faltar a you know mañana. Vamos a estar de risas. Y bueno, voy a estar en la categoría de YouTubers. A ver si me encontráis. Y bueno, esto es todo lo que les quería comentar. Ah, hay una cosa más. Es que estoy muy ajedrada, no puedo subir videos, no... Mi capturadora de... No puedo subir videos. ¿Por qué sacan maldita capturadora? No me da. Pero bueno, lo voy a dejar aparte. Por lo que segundo que era del viaje y lo tercero de mañana de you know. Así que nada. Espero que les haya gustado este video informativo. O sea, más informativo que... Más que otra cosa. Y bueno. Si me dejáis su like. Pólamelo su like. Un like, dos likes. Está bien. Así que nos vemos en el siguiente gameplay. Amane, señores.